¿Qué tal compañeros y compañeras? Bienvenidos a una vez más Aprendí de Todo, Maestro de Nada. Y en esta ocasión, no vamos a inventar la rueda, pero vamos a mostrar algo que se me hacía ya necesario desde hace muchísimo tiempo en Electrónica, que es uno de mis hobbies. Y es cómo ponernos manos a la obra para crear una fuente de laboratorio. Bueno, pues como os decía anteriormente en la intro, compañeros, la idea es que me quede sin una fuente de laboratorio ya que la anterior que tenía se me echó a perder, se me quemó. Y tenía dos opciones, o viene a hacer una fuente de laboratorio, que me apetecía muchísimo, lo que pasa es que por razones de coste se dice imposible, una fuente de laboratorio con un transformador lineal, simétrico, no como este, este no es un transformador simétrico. Tiene dos entradas en alta tensión, 230, 220 en algunos países, en otros 120, y salida la que sea. En este caso, 12 voltios, pero pueden ser 24, 48, etcétera, etcétera. Y si lo hacéis vosotros, pues al gusto, ¿no? Hay varios tipos de transformadores lineales, como bien sabéis, este es el más habitual, que es el de láminas en E, con hierro tratado, especial para transformadores. Y por otro lado tenemos el transformador toroidal, que es el más eficiente, eso dice, ¿no? Bueno, el caso es que recurrí al mercado, me fui a comprobar los precios de lo que me costaría una fuente de alimentación con una salida que ya que me ponía quería, si no 48 voltios, 24, 36, bueno, pues compañeros, 24, 36 voltios, con 3 amperios como mínimo, que es algo que está medio decente para una fuente de laboratorio. Estamos hablando de 24 por 36, potencia es igual a voltaje por intensidad, recordadlo, 24 por 3 amperios, 24 voltios, 3 amperios, 72 watts, vatios, ¿vale? Una fuente de 72, 100 vatios para una fuente de laboratorio está muy, pero que muy bien. Y luego, bueno, pues lo que iba a hacer es esa corriente alterna, tensión alterna, llevarla con un puente de diodos a una corriente lineal y filtrarla con un condensador. Y ya a partir de ahí, hacer un selector de tensiones, con mutar las tensiones, con diodos Zener o con reguladores 7805, 7803, 78012, para tener diferentes voltajes, los más utilizados, los 12 voltios, y una fuente de regulación variable. Claro, con ese transformador decía 24, 36 voltios, ¿sabéis lo que cuesta? Y estamos hablando de Aliexpress, una fuente de laboratorio que he estado viendo yo por aquí, compañeros, ¿qué precio tiene aproximadamente? Yo casi me vuelvo loco. Vale, estas son las más baratas, estas tienen un amperio, ¿vale? 12 voltios, un amperio. Pero yo lo que quería era con tensión simétrica, es decir, que tuviera una tensión negativa, esa fuente, es decir, dos salidas y el neutro, ¿no? Flotante. Dos salidas, una positiva y una negativa, con su masa compartida. Vale, bueno, pues estábamos hablando para mí de la friolera de 85-90 euros y dos amperios. Dos amperios máximo. Entonces se me quitaron un poquito las ganas. La ventaja de la fuente de línea, como vosotros sabéis, es que al no llevar electrónica, se generan muy poquitos armónicos, es decir, hay menos ripple, menos ruido en la onda, ¿no? En la señal de alimentación. ¿Qué es lo que interesa con una fuente de laboratorio? Que la señal sea lo más limpia posible. Pero bueno, viendo los precios que eran y la situación actual de un servidor, me dije, ¿por qué no lo enfocamos de otra forma? Cambié de parecer cuando le añadí a mi ordenador una tarjeta de vídeo adicional a la que ya tenía, porque como bien sabéis, en Aprendí de Todo, Maestro o Nada, nosotros también tocamos el tema del 3D y de la postproducción en After Effects y tal, y me hace falta una tarjeta. Y me sobró, curiosamente, la tengo aquí, esto que arrastra, una fuente de laboratorio, una fuente de laboratorio ATX, de 750 vatios de potencia, sobra con creces para lo que es una fuente de laboratorio, más allá de los 100 vatios, es muy difícil que vayamos a utilizar con aplicaciones de electrónica. Pero bueno, 750 vatios que hay los 100, de los cuales no voy a aprovechar prácticamente más que una séptima parte, como mucho. Y eso teniendo en cuenta que utilice una lámpara de iluminación, un equipo de iluminación como Gastón en proyectos LED, cuando quiere probar sus equipos de iluminación de 100 vatios, 110, está justificado. Pero lo que yo voy a hacer no va a ser electrónica de tanta potencia, ¿no? Esa fuente de laboratorio se va a utilizar como mucho 50, 40 vatios, 60, 25, a veces 2 amperios, 3 amperios. Entonces no creo que necesite yo ni tanta intensidad de corriente, ni tanto bateaje, tanta potencia. Así que esta fuente ATX es una fuente conmutada, es una fuente de 750 vatios, que tiene de salida en tensión positiva 3, 5 y 12 voltios, y en tensión negativa, que era muy interesante para mí, que era lo que buscaba yo con la fuente lineal simétrica, esta lo hace con electrónica, menos 12 voltios, como todas las fuentes del ordenador ATX, 0,5 amperios, está bien, 6 watts de potencia, en tensión negativa, está súper bien, cubre todas mis expectativas, sobre todo a la hora de trabajar con amplificadores operacionales, ¿vale? que necesitan tensión negativa. Se puede hacer un offset, se puede hacer un apaño para trabajar con ellos, y máxime porque sabemos que tampoco estamos con un amplificador operacional entrando con una señal de mucha intensidad de corriente, pero bueno, sobra con esta ATX. Entonces, ahora entraremos más a fondo, y un poquito más de cerca, viendo los componentes, viendo por ejemplo este display, que os lo enseñaré de cerca, y os diré de qué se trata todos estos cables que yo he ido sacando, qué función tienen, y cuáles son los circuitos auxiliares, que yo necesitaré para hacer de esta fuente alimentación una fuente laboratorio. Porque qué duda cabe compañeros, que, bueno, la salida con una tensión fija está ahí, pero yo quiero dos gadgets, uno que consiste en tener la posibilidad de censar y limitar la corriente al gusto, de 0 a 3 amperios, y yo os explicaré en el futuro, en sucesivos episodios, cómo voy a construir ese limitador de corriente, que es muy sencillo, como lo voy a diseñar, y por otro lado, regular la tensión y elevarla, porque qué duda cabe que la salida de estas fuentes máximos de 12 voltios, que es con lo que trabajan todos los ordenadores, así que quisiera elevarla a lo máximo que me permiten estos chips, que son los LM2577, que al principio hablaba de ellos, y que me permite jugar con un rango de tensión de entre 3,4 y 40 voltios, con una corriente máxima de 3 amperios, con lo cual, perfecto, estamos hablando de, si antes hacía el cálculo para la potencia, vamos a ver, 40 voltios, máximos, por 3 amperios, 120 vatios, o sea que, está muy pero que muy bien, 120 vatios en la fuente de laboratorio, si me seguís a lo largo de todo, de todos estos episodios, a lo largo de toda esta confección, de cómo hacer una fuente de laboratorio, veréis, en principio, qué sencillito creo que es, llevar adelante este proyecto, y bueno, lo dicho, ahora lo que voy a hacer es, con otro ángulo de cámara, enseñaros un poquito más en detalle, lo que es el instrumental, y qué hace falta, como os prometí, viendo de cerca, el transformador, que es una simple fuente ATX, de 750 vatios, bastante completita, ya viene por defecto, con una circuitería, con unos gadgets, de protección, contra cortocircuitos, sobre intensidades, y sobre tensiones, con lo cual, si alguno de estos tres factores, se dieran, automáticamente, nuestra fuente de alimentación, que es una fuente de alimentación, de altas prestaciones, cortaría, o pararía, o desbloquearía, la fuente de alimentación, y dejaría de pasar corriente, como medida de seguridad, bueno, luego por otro lado, como estáis viendo aquí, que lo tengo en la mano todo el rato, pero que no os lo explico, esta es la zona de control, la zona instrumental, muy básica, con un multiamperímetro, también muy básico, pero bueno, para lo que es, en principio, como no trabajamos con, cosas de alta precisión, me resulta más que suficiente, este multiamperímetro, llega a un máximo de 3 amperios, a partir de ahí, se desconecta, para, también tiene una especie de, limitador de corriente, y, llega creo que, hasta los 40 voltios, vale, la idea, como os decía inicialmente, es conseguir esos 40 voltios, si no 36, o estar cerca de ese rango, con 3 amperios, en torno a los 100 vatios de potencia, con esa fuente de laboratorio, ya que sería una pena, esta tiene 750 vatios, no los vamos a aprovechar todos, pero si 100, por qué no, como veis, he diferenciado, las bananas, de salida, hacia masa, o retorno del circuito, negativo, y, de las positivas, hay 3, entonces, aquí debajo, tenemos, la banana, en la que podemos encontrarnos, con la tensión, de 3,3, 5, y 12, tensión positiva, de acuerdo, seleccionada, con este interruptor, interruptor, que tiene 5 salidas, escuchad, vale, este interruptor, puede soportar, una corriente, hasta 3 amperios, vale, es un interruptor, que la verdad, es que está bastante bien, y bueno, de esa forma, evito, como en las fuentes de laboratorio convencionales, que son gigantes, en el sentido, de que tiene, está invadida de bananas, vale, de salidas banana, y bueno, con esta tendría yo, los 3 tipos de salida positiva, hasta 12 voltios, insisto, 3,3, 5 y 12, tensión negativa, menos 12 voltios, no llega a ser menos 12 voltios, pero bueno, menos 11, tal, menos 10,98, está bien, y por otro lado, tendría aquí la salida, como esta fuente llega hasta 12 voltios, lo que os estaba explicando anteriormente, es que aquí tendría la salida de 40, 36, lo máximo que dé, ¿no? regulada con un potenciómetro, no me cabía poner otro potenciómetro, porque esto es muy pequeñito, para hacer el reglaje fino, pero bueno, pues, con este de momento nos apañamos, ¿vale? Un potenciómetro de 10 ohmios, de 10 kilómetros, y con este, con otro de 10 kilómetros, regularemos la intensidad de corriente, que pondremos en cortocircuito, para seleccionar, cuál es el límite, o el tránsito de corriente, que yo quiero que se cense en un circuito determinado, así evitamos, pues que algún tipo de, yo que sé, si estoy trabajando con, con un circuito que no me admite más de 100 miliamperios, pues lo limitaría con esto, ¿no? Simplemente pulsaría el botón, con esto, este botón estaría cortocircuitando, pasando por un, cortocircuitando el circuito, ¿vale? O poniendo el circuito en cortocircuito, a través de, de un zoom, de una resistencia, de, bastante bateaje, y muy poquito valor, 0.25, para que como bien sabéis, pues, eh, se disipe, la menor cantidad de energía, posible, a través de esa resistencia, con lo cual la resistencia va a ser muy pequeña, porque no queremos eso, consumir, ¿no? Una potencia, eh, que se pierda y se despilfarre en este circuito. Entonces, mmm, volvemos a retomarlo. Cortocircuitamos el circuito, y una vez pulsado, seleccionaríamos, censaríamos la corriente que, queremos para nuestro, nuestra salida, ¿vale? Que, insisto, saldría, por esta banana. Bien, como bien sabéis, en estas fuentes de laboratorio, la salida, debe, puentearse, el cablecito verde, con, masa, masa es negro, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, es, que se puenteen, que se, que entren en contacto, cortocircuitarlo, aunque mal suena cortocircuitarlo, puentearlas, ¿vale? A través de este interruptor, es decir, que aunque yo ya tenga encendido, eh, la fuente de alimentación, yo puedo desconectarla por completo, despuenteando, a través de este interruptor, el circuito, ¿no? De hecho, como vemos aquí, se enciende, se enciende, el volteamperímetro, y si yo apago, y por supuesto, aquí tenemos ya, que lo podemos ver, no sé si entra en cámara, ¿vale? Vamos a medir, vamos a ir a unas tensiones, en continua, bien, no sé si la cámara puede ver, eh, los números, creo que sí, y aquí tendríamos la salida, a ver, de momento esto no nos marca nada, porque, para el voltaje fijo, eh, este volteamperímetro, solo controlaría, la tensión variable, porque la fija ya la sabemos, sabemos que tenemos 3,3, 5 y 12, y aquí menos 12, ¿vale? Entonces, ahora estamos en 3,3, con cualquiera de las masas, probamos, y como vemos, esto no sé qué demonios está cogiendo ahora, 340, no puede ser, 340, no sé qué está midiendo, 512, bueno, me está diciendo, en lugar de 3,40, no sé qué le ha pasado a este, no sé qué le ha pasado, ah, que estaba mal, vale, 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 no estaba bien cogido, me estaba asustando, vale, entonces tenemos, 5,12 voltios, 3,4 voltios, y 12,58 voltios, vale, ese en el positivo, y en el negativo, 11, menos 11 voltios, correcto, o sea, que de momento ya tenemos aquí salidas, para poderlas disfrutar y utilizar, eh, bien, nos faltaría, insisto, hacer un circuito, diseñarlo, para que aquí, en la salida, tuviéramos, 48 voltios, tuviéramos aquí 48 voltios, y regularlo con el potenciómetro, ¿de acuerdo? y aquí limitar la corriente, aquí regularíamos la tensión, como hemos dicho, y aquí la corriente con este. Entonces en los próximos, en los próximos vídeos, en el próximo vídeo concretamente, diseñaremos, diseñaremos, bueno compañeros, pues como os decía, he tenido que cortar, porque no se quedaba, esto del todo enfocado, y, os voy a enseñar esto, porque si pongo el dedo, se desenfoca, a ver, esto es, el datasheet, del LM2577, ajustable, que es el que yo tengo, y que, es un regulador, bueno, un regulador, es un circuito integrado, para hacer fuentes de alimentación, step up, es decir, elevadoras de tensión, ¿vale? Tiene las características, como os decía anteriormente, que tiene un voltaje, un rango de voltaje, de entre 3,5 y 40 voltios, yo quiero llevarla al límite, si no, bueno, pues nos quedaremos donde nos quedemos, con una salida máxima, de 3 amperios, switcheada, conmutada, lógicamente, con un transistor, que soporte los 3 amperios, con lo cual, aquí a la salida, no nos vamos a encontrar más, que con 800 miliamperios, pero que duda cabe, que si yo le pongo un transistor de paso, llegaré a los 30 amperios, ¿vale? ¿de acuerdo? ¿qué más? Bueno, funciona con una frecuencia fija, tiene un oscilador interno, un reloj, que oscila a 52 kilohercios, ¿vale? Entonces decimos, ¿y cómo podemos variar, esa frecuencia, para que trabaje, con diferentes tensiones? Muy sencillo, no sé si veis aquí, que tenemos una resistencia R1, de 17,4K, ¿de acuerdo? Y, lo interesante de esto, es que vamos a poner aquí, el potenciómetro, y lo que hacemos es, variar el ciclo de trabajo, es decir, siempre vamos a estar trabajando, con, con, los mismos, con la misma, con la misma frecuencia, 52 kilohercios, pero, si, los, en los 52 kilohercios, yo puedo trabajar, con el 100% en los repuntes, en esos pulsos, en la parte más alta, ¿de acuerdo? No sé cómo explicarlo, a ver, si esto, estos son los pulsos, bueno, yo los he puesto aquí, distintos, ¿vale? pero bueno, pensemos que estos son, 52 kilohercios, ¿correcto? Si esos son los pulsos, yo puedo trabajar, con estos pulsos, o puedo trabajar, con estos otros, aquí estoy trabajando, al 50%, en el 50%, en el 50%, o en low, es decir, estoy trabajando, con 5 voltios, o con 0, cuando está aquí arriba, la tensión es de 5 voltios, en el, en el pico ascendente, y cuando estoy aquí abajo, es de 0 voltios, ¿de acuerdo? y puedo trabajar 50% y 50%, es decir, eso se llama, ciclo de trabajo, o duty cycle, no sé, o ciclo, ciclo, ciclo sucio, de trabajo, ¿vale? Puedo trabajar al 50%, puedo trabajar al 10%, bueno, pues, bien, dentro de esta frecuencia fija, yo lo que haré con el potenciómetro, es, aprovechar, al máximo, trabajar con el 0, con el 100%, de ese, de ese ciclo de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, puedo estar en on, o puedo estar en off, entre un 0 y un 100%, si estoy en 0, que duda cabe, que la tensión eficaz, será menor, si estoy en 100%, pues la tensión eficaz, pues será la máxima, ¿vale? Si hemos conseguido en la salida, 40 voltios, pues 40, si tenemos entre 0 y 40, bueno, entre 0 y 40, con este, circuito integrado, no lo vamos a conseguir, ya que lo máximo que, eh, trabaja es entre, el rango de trabajo subido, es entre 3,5 y 40, es decir, que si yo lo llevara a 0, en el peor de los casos, cuando trabaja con un ciclo de trabajo, imaginemos, no sé, no sé, lo digo por decir, pero un 5%, que fuera lo mínimo que puede trabajar, eh, a esa frecuencia, ¿no? Estaríamos hablando de que en salida, tendríamos un voltaje de salida, de 3,5 voltios, y cuando estuviéramos al 100%, es decir, todo prácticamente arriba, a los 99, ¿vale? Esto sería un 99% del ciclo de trabajo, ¿bien? Y muy poquito, un 1% en off, o como dicen algunos en on, o como dicen otros en low, o como dicen otros en binario en 0, ¿vale? O como digo yo, 0 voltios, que no llegan a ser 0 voltios, bueno, pues ahí estaríamos hablando de que aprovecho el 99%, tal vez el 100%, lo desconozco, porque no sé cómo funciona internamente este circuito integrado, y llegaríamos a trabajar con un máximo de 40 voltios, 3 amperios, que si esto lo calculamos, potencia es igual a voltaje por intensidad, potencia es igual a voltaje, 40 voltios por 3 amperios, 3 por 4, 12, y el 0, 120 vatios, está suficientemente bien, más que sobrado, justificado, pero no fuente laboratorio, desde aquí, yo este R1, que me dice 17,4K, lo sustituiré por un potenciómetro, de 10 o 50K, no lo sé, depende de lo que yo tenga en el armario, pues por kilomios, que luego me decís, no dices la magnitud, bueno, pues kilomios, y lo que me de aquí, esto lo calcularé, ya que esto simplemente se calcula, en salida sabemos que este trabaja con un voltaje de referencia, su voltaje de referencia es 1,23 voltios, yo sé que trabaja con 1,23 voltios, que siempre intenta mantenerlos, eso es 1,23 en este divisor resistivo, con lo cual, yo sabiendo esto, lo que hago es calcular, a través de la fórmula del divisor resistivo, que es voltaje de salida, es igual a voltaje de entrada, en este caso, el voltaje, el voltaje, voltaje de entrada, por resistencia 2, dividido, resistencia 2, más resistencia 1, con lo cual, la resistencia 2, ya os he dicho que sería de 50 o 10 K, 50 o 10 K, ¿de acuerdo? ¿el voltaje de entrada? Bueno, pues, 1,23 voltios, perdón, el voltaje de entrada, sí, 1,23 voltios, el voltaje de salida, yo quiero tener 40 voltios, ¿qué incógnita se me queda para despejar? R1, R1 no tiene aquí ningún misterio, como esto lo haría con resistencias, de baja potencia, porque por este lado del circuito, por este concretamente, lo único que hacemos es, establecer una tensión determinada, y por aquí no hay una corriente importante, no hay una intensidad de corriente potente, por donde hay una intensidad de corriente potente, ahora veremos el circuito un poquito más de cerca, más de cerca el circuito, a ver si se ve bien, por donde tenemos intensidad de corriente es por aquí, aquí tenemos los 5 voltios de entrada, que cogeremos de la fuente de alimentación, un filtro, que tenemos aquí un condensador de 0,1 microfaradios, que es una lentejita, utilizaremos de esas, que no tienen polaridad, entra la pata 5, el voltaje de entrada, los 5 voltios, hay una bobina de choque, de 100 microenrios, pequeñita, esta es de ordenador, que cogeré de un ordenador que desmonté y tal, una fuente de alimentación, un diodo, que yo no voy a poner el 1N55821, sino que utilizaré, utilizaré otro, que ya lo veréis en el vídeo, que es el SB320, este lo voy a cambiar por un SB320, y tiene voltaje, voltaje de retroceso, voltaje contrario, voltaje forward, de retroceso, máximo, de 60 voltios, ¿vale? de 60 voltios, es el SB320, 60 voltios, ojo, picos, pero bueno, como trabajamos con un máximo de 40 voltios, este es un, ojo también con el tema este, no vale cualquier diodo, estamos trabajando, hemos dicho, con una frecuencia de 52 kiloherzios, una frecuencia de reloj interna de 52 kiloherzios, necesitamos un diodo rápido, este SB320 es un diodo rápido, especial para trabajar con altas frecuencias, sobre todo con fuentes, con radiofrecuencia y tal, y es un diodo shock key, ¿vale? tenedlo en cuenta, el SB320, por si no encontráis el 1N5821, que sepáis que podéis coger un 320, un 310, que aguanta hasta 40 voltios, ¿vale? y, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, aquí tiene un condensador polarizado, aquí te dice 680 microfaradios, coger el más próximo que yo tenga este, y por lo demás, poco más, el feedback ya os lo he explicado, es la tensión de salida, que tiene de 1.23, la masa, una resistencia en el circuito de compensación, y un condensador, pues para filtrar, ¿no? Un RC, bueno, en realidad, este RC me da la sensación que hace de, es un circuito, es un temporizador, ¿vale? el circuito es una configuración en Mu, en Tau, 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 ¿de acuerdo? Esto lo que hace es establecer un tiempo, tiempo de descarga del condensador, y de alguna forma dentro, desconozco lo que hay dentro, pero seguro que esto hace de temporizador, estoy casi convencido, cuando veáis un RC, circuito RC es un circuito que temporiza, se utiliza mucho para, para dar una tensión, cuando descarga, a través de una resistencia determinada, se descarga a través del condensador, y bueno, pues eso se descarga en un tiempo determinado, que se emplea mucho, para controlar los tiempos, por ejemplo, en el 555, el circuito RC, lo que determina son, los tiempos de encendido y apagado, de, del multivibrador 555, ¿vale? Bueno, y dicho esto, ya nos vemos en el siguiente vídeo, un fuerte abrazo, chao. ¡Suscríbete al canal!